Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto mi niña, solo estoy tanteando el terreno Si te digo te quiero princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Cuando tú vengas de ley hoy ha vuelto, no te pegues más el cuento porque no voy a colar Nos conocemos ya desde hace tiempo y el disfraz de caballero así te queda fatal Me sé muy bien el cuento de la buena pipa y conmigo te lo tienes que currar Ay, 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 ay nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 ay nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero Doña Formalidad no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado contigo es distinto Yo quisiera que fueran verdad La cosita que me estás contando Pero no sé por qué no me fío Me temo que sea solo un arrebato Tal vez yo nunca he sido un trabajero Y el 14 de febrero para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo que te quiero esa es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Ay, 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 ay nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 ay nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio Acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio Acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor Nena, según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor Ay, 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 ay nena Según mi punto de vista te pasas de lista Sobre mis intenciones yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Yo solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor No, 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 no Gracias.